El día de hoy vamos a realizar un proyecto diferente, se trata de un puño o de una manga Vamos a colocarle un elástico acá en la manga Para ello vamos a utilizar esta tela satinada La cual podemos utilizar o es ideal para realizar una blusa para damas Acá tenemos esta elástica, mide de ancho 2 centímetros Y el largo que vamos a utilizar es el largo de nuestra muñeca, el contorno Lo colocamos así Tomamos medida Donde queremos que nos ajuste este puño Vamos a marcar, vamos a colocar un alfiler Y vamos a ubicarla acá Vamos a subir un centímetro por acá en la orilla del elástico Y a partir de allí vamos a ir estirando el elástico y realizando costura Vamos a realizar costura en zig zag Por acá, por este centímetro que vamos a dejar sobre el elástico Recuerden estirar el elástico para obtener estos ruches Fíjense como nos va quedando Estiramos lo más que podamos Y vamos a ir realizando esta costura La primera costura en zig zag para colocar este elástico Es muy fácil Y lo podemos realizar tanto para los puños de las mangas Como para el ruedo De los leggings O pantalón Muy bien Así nos va a quedar Vamos a cortar El sobrante de elástico Y el hilo Acá lo tenemos Fíjense como nos queda Muy bonito este ruche Ahora vamos a abrazar el elástico Para ocultarlo con la tela Lo vamos a hacer así Vamos a doblar Hacia adentro Luego de realizar ese primer doblez Volvemos a doblar Así Colocando bien juntito el elástico a la tela Vamos a colocar alfileres Para evitar que se mueva Este doblez Estiramos Y doblamos Colocamos alfiler Por acá también Estiramos Y abrazamos el elástico De esta manera Vamos a obtener Un bonito resultado El cual vamos a utilizar Para el puño De una blusa Es muy fácil Esta técnica Les va a quedar Muy bonito Con un bonito acabado Bien pegadito acá Abrazamos Y vamos a realizar costura Para fijar Este doblez Que acabamos de realizar Vamos a realizar Vamos a realizar costura Por acá En la parte baja En esta ocasión Vamos a realizar costura recta Rematamos al inicio Vamos a ir retirando Poco a poco Los alfileres Estirando El elástico Así Realizamos costura recta En la parte trasera Podemos ir Alando el elástico Así Por todo el orillo Vamos a ir fijando Este doblez Hasta llegar Al otro extremo Vamos a realizar Esta costura recta Fijamos el doblez Abrazamos el elástico Y vamos a obtener Unos preciosos Ruches Al soltar El elástico Así Rematamos acá Al final Fijense Que bonito Nos queda Este elástico Es muy elegante Ya que esta es una tela Satinada Para blusas de dama Muy elegante Ok Cortamos el hilo Sobrante Cortamos por acá Este sobrante Para tener mejor acabado Cortamos acá Lo que se deshilacha Ya que esta tela Tiende A deshilachar Muy bien Emparejamos Así Luego de tener así Esta parte Fijense Vamos a colocar juntitas Las costuras Y vamos a cerrar Este lateral Vamos a realizar Una costura francesa Así Desde la parte Principal Vamos a realizar Una primera costura Recta Por este orillo Para cerrar Este lateral De la manga Estamos aprendiendo A realizar Una costura Francesa También Muy cerca Del orillo Vamos a realizar Una primera costura Recta En esta ocasión No vamos a utilizar Overlock Ya que vamos a realizar Una costura Oculta Una costura Como la estamos realizando Así Vamos a cortar El sobrante De hilo Y estos orillos Para que nos quede La costura Bien cerquita Al orillo Cortamos Las hilachas Que se nos hayan Soltado Así Con mucho cuidado Vamos a perfeccionar Este orillo A quitar Los detalles Luego de realizar La costura Vamos a voltear Hacia la parte Interna Para continuar Con esta Costura Francesa Volteamos Ahora si Doblamos bien Esta orilla Donde realizamos La costura Y vamos a volver A pasar Una costura Recta Así Bien cerquita Del orillo Realizamos Nuevamente Costura recta Por la parte Interna De la manga Muy bien Cortamos El hilo Sobrante Acá tenemos Esta costura Francesa Muy bonita Sin necesidad De utilizar Overlock O zig zag Acá la tenemos Esta costura Vamos a voltear Hacia la parte Principal Para que vean Que bonito Acabado Vamos a obtener Si lo realizamos Así Esta manga Este puño Muy bonito Con la costura Del lateral Fíjense Que bonito Con esta técnica Pueden realizar Las mangas Los puños De las blusas Para damas Que les ha parecido Lo van a realizar Déjenme sus comentarios Fíjense como queda Es un puño Muy bonito Muy elegante Podemos deslizarlo Ajustarlo Al nivel de nuestra preferencia Así Esta es una técnica Para realizar Este puño Así que déjenme Sus comentarios Gracias Gracias Gracias.